¿Qué es lo que se llama? Estamos por ello, todos aquí, que os doy, bueno, unas gracias infinitas por haber venido. Casi todos los agentes que participaban en el libro quisieron polarizar el asunto porque no les interesaba meterse en ese terreno farragoso donde los modelos de negocio se perdían. Entonces, ¿cómo se solventó el asunto? Pues muy claro, o eres de libro o eres de Irvinger. Y si eres de libro, tu argumentación... Pero bueno, tú has venido aquí, yo te pregunto, te hablé sobre Roña del Párparo, supongo. Esto empieza el año 2007. Que mira, me da por ahí, hace poco he sacado un libro juego que se lo doy a cero con los horror. Y pues empieza a fantasear con uno en plan de... Pues me están cambiando el nombre, pero bueno, Francisco Tapia Fuentes Sanguino es el nombre largo. Tuve que cortarlo para que hubiera en portadas de libros. Y luego, bueno, pues lo he tenido que alargar otra vez para que, aunque siga cabiéndolo en portadas de libros, pues bueno, realmente sea más indicativo de lo que yo. Bueno, pues yo soy Echemo, diseñé Autograw como una herramienta para preparar historias interactivas. Solo tengo aquí una pequeña presentación en Brexit para que podáis ver un poquito su historia, el funcionamiento. También soy el chico para todo de Comunidad Sombría, de... Objetos que se juntan por partes, como un mapa de tesoro, que hay que juntar las tres partes para saber tener el mapa completo. Todos estos elementos yo los he aprendido en los libros juegos. Antes, por supuesto que las aplicaciones informáticas, yo soy muy viejo, ¿no? Y vamos, el único ordenador que tenía en casa en un espectro de 64K, donde, vamos, les lanzaba la primera función interactiva. Entonces, por supuesto que se quedó. ¡Ay! Bueno, riqueza cabal y léxica. ¿Esto qué significa? Hombre, que una cosa es hacer literatura y otra cosa es que, de repente, pues el chiquito de la calzada, de repente, escriba como góngola. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir es que Gavin Mitchell escribe bien, pero bueno, tampoco a lo mejor es una literatura brutal. Bueno, nosotros tampoco íbamos a hacer una literatura, una riqueza léxica brutal. ¿Entendido? ¿Eso un poco te acuerdas con lo tuyo? ¿Vale? Yo ahí no iba a empezar a poner adjetivos y subordinadas a la riqueza, ¿no? No, deshaciendo demasiado a la riqueza. Eso es. ¿La cuarentena hay todos por aquí o...? Aquí te acuerdas. Yo les cuento quién soy y lo que he empezado a hacer era simplemente con vosotros, pues aquí, que en directo, si vieramos un juego de lo que nos salga con una de las herramientas e incluso presentar a los programas. ¿Vale? Eso es simplemente lo que tenía pensado hacer. Voy a explicar a quién soy yo. Yo soy este que está aquí. Y esta foto, más o menos, es de la época de cuando Stranger 5 hubiera sido una película contemporánea. ¡Qué bueno! Esa era la foto de los que, me acuerdo, entre comillas, ganamos el concurso de Micro Hobby en su momento. Y, pues más o menos desde entonces, estoy en el mundo de las aventuras conversacionales, que poco a poco voy evolucionando a hacerlos más creativos, más creativos... Y tenemos cuatro posibles que son A, la máquina del tiempo, B, el equipo de propia aventura, C, mucha ficción y D, la idea de aventura sencillo. ¿Cuál eres tú que es la que tiene más títulos? Pues la B. Es la B, la B. ¿La B? ¿El equipo de propia aventura? Sí. Bueno, vamos a ver, dice. Vale. ¿O lo vamos a ver? Bien. ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! Bueno, ya tenemos todos... La clave de la ficción intelectiva, la gracia, es tomar decisiones y hacer que estas decisiones sean divertidas, entretenidas, emocionantes, etc. Y entonces, eso hay dos grandes maneras de hacerlo. Con la historia, haciendo que la historia cambie según lo que decidas. Entonces, es todo el tema de guión, de trabajar la historia, de trabajar el guión, que sabemos que es complejo, que es muy costoso y que probablemente es lo más distinto de los librojuegos. Y es de lo que no hablaré yo. O sea, esta parte para otro día. Entonces, yo os hablaré hoy de la otra gran parte, que es la mecánica. Lunes 7 de la mañana. Suena el teléfono. Alargas la mano hacia la mesilla de tu cama, somnoliento pero invadido de un mal presentimiento. Sí, es su número. Es él otra vez. Tu adversario, tu némesis. Cuelgas al instante. Sabes qué quiere. Jugar de nuevo. El número dos. El moja. A ver, ¿quién es? Pedro Fernández. ¿Ese soy yo? ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí, señor! Sí, señor. Tanto firmar se tenía Carlos. Bueno, el número ocho. Ocho es Carlos. Pues Carlos se lleva el... Lo siento, guardo. Lo siento, guardo, tío. Bueno, ahí. Pues, si os parece, damos por clausurado. Muy bien, muy bien. Vale, y espero que os haya gustado y a ver si el año que viene, pues se lo hacemos otra vez. A una.